Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer reporte del día de hoy, vamos a ver cómo van las cosas. Antes de hacer cualquier reporte, quiero regresar a ver un poco de lo del sorteo del día de mañana. Bueno, pues aquí están, tienen que venir a Instagram, tienen que seguirnos, aquí están todas las bases, es en el último post, en este que estoy aquí señalando, plant versus un dev para regalar cinco de los tokens y que puedan estar jugando, participando en el juego y haciendo buen dinero. Aquí están todas las bases, lo único que tienen que hacer es deslizar, seguir las indicaciones que están aquí, hay varias advertencias, gracias, etcétera, pero las indicaciones están aquí. Tienen que seguir estos seis pasos y repetimos, lo del último paso que es de los más importantes o quizá el más importante, se vienen aquí a YouTube, en Home o aquí en el canal principal, se vienen a los videos y es este en el que se le puede ver prácticamente el sorteo plant versus zombies donde tienen que dejar los comentarios, ¿ok? Si lo dejan en otro, se corre el peligro de que quizá no se tome en cuenta ese, nada más podemos tomar uno en cuenta, entonces, por favor dejen aquí todos los comentarios de participación en este video de aquí, ¿ok? Es mañana a las 10 pm hora pacífico, viene siendo aproximadamente dos de la mañana hora de Argentina y creo que viene siendo aproximadamente una de la mañana hora de Venezuela, ¿ok? Bueno, rápido vamos a ver cómo va el volumen aquí, pues bueno, está, trató de bajar y lo subieron, aquí están peleándose fuertemente, está moviéndose mucho el volumen, hace unos minutos lo estaba observando y se podía ver que había más compras que ventas, de momento hay más ventas que compras, quiere decir que es algoritmo con algoritmo, cuando se mueve tanto el volumen, vean aquí son 80 mil, 70 mil, 40 mil, casi 90 mil, 60 mil bitcoins, es un volumen impresionante, pero no todo es real, son algoritmos queriendo asustar para que suba o para que baje, de momento estamos estables en 49 mil, ha estado aquí ronroneando entre 48 mil, 949 mil, aquí se puede ver en el order flow, lo siguiente, trató de subir, lo pararon, trató de bajar, dije aquí va a bajar fuerte, pero curiosamente, estamos hablando en cuatro horas, entonces pasa mucho en una vela, es muy difícil predecir exactamente lo que va a pasar, nada más te va dando lo que viene siendo como las huellas digitales de lo que va a pasar y con eso tú te puedes formar una idea con el order flow, aquí parecía que iba a bajar y bajar fuerte, pero entró compra y terminó subiendo, más volvieron a frenarlo, vean dónde está el clúster y nuevamente trató de bajar y iba a bajar fuerte, pero aquí prácticamente entró compra y dijo vamos para arriba, de momento aquí está tratando de subir, lo ampliamos un poco pero vean el clúster está arriba, entonces es un freno, de momento le faltan dos horas, vamos a ver aquí se inició, vean, vamos a ver si continúa, aquí está tratando de continuar, vamos a ver cómo cierra esta, no se ve que le estén dando mucha oportunidad de subir, inclusive llegó a estar hasta 49.200, pero en cuanto tocó ahí empezó a bajar, aquí el clúster está por encima o en la parte superior de la vela, la vela en sí, no la mecha, eso quiere decir que ahí se están acabando las ventas o que le están poniendo freno, perdón, se están acabando las compras o que le están poniendo freno con limitadas aquí y no puede pasar esa pared, vean, prácticamente una de dos, o se están agotando las compras o no pueden con una pared aquí enorme delimitada de ventas, tratan de subir pero hay muchísimas más ventas que compras, a ver, vamos a observarlo en 10 minutos. A ver, si me llegó aquí y bajó, aquí no se alcanza a observar tantos, las ventas fuertes están aquí arriba, pero si las comparamos con lo que hay aquí, se ve hasta cierto punto balanceado. Se ve, de hecho, inclusive, un poco difícil de predecir con el volumen qué es lo que va a pasar, hay muchísima pelea entre osos y toros, aquí podemos ver que si seguimos esta metodología Wyckoff va a bajar, seguimos esto, estamos prácticamente en un punto aquí, pero antes de bajar parece debería de subir un poco más y pasar el AR, el AR, el Automatic Rally está aquí, tendría que llegar algo aquí y bajamos, vamos a ver si pasa, nada está escrito, en cualquier momento puede puede bajar, en cualquier momento puede hacer, pues digamos si hace un A, B, nos puede dar un C por aquí, y ya un C así tan alto, pondría las cosas muy alcistas, igual y eso nos está anunciando que nos vamos, hay que esperar, es parte de la metodología Wyckoff, no es de entra en cada señal que te está dando aquí, no, es espera a que cumplas mínimo el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, y ahí ya te puede dar la suficiente información para entradas, aquí es nada más para estar analizando y estar planteándote cuál va a llegar a ser tu plan cuando llegues a la fase D o E, ok, aquí eso de que bueno, va a subir aquí, aquí vendemos, no, en cualquier momento nos deja parados y se va, no es así esta metodología, esta metodología es observar, 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 disciplina y entras hasta la fase que ya te dio la entrada que es en la fase D, ok, a ver, vamos a rápido observar, Polkadot, Polkadot bajó muchísimo, está tratando de recuperarse, aquí yo veo que dio una bajada, a ver, vamos a observar, a ver si la puedo replicar aquí lo que estuvo observando anoche, no, hay algo aquí, ok, 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 lo que toca es lo siguiente, vamos a ver, algo así, algo así tocaría, después de una corrección de 5, viene una subida de 2, este, no, como he dicho, no me gusta mucho a veces esto porque vean, mucha gente diría, no, el 1 está aquí, no, el 1 es aquí, pero prácticamente después de analizar es lo que alcancé a detectar porque las demás me las cancelaba, lo que me gustaría ver en sí es que regrese aquí al canal, que empiece aquí a moverse y que empiece después de que suba, baja, después de que aquí prácticamente empiece a moverse lateral en una zona estable que de repente suba, rompa este de aquí, rompa este de aquí y allá nos vamos, me gustaría ver eso, pero primero tiene que consolidar aquí, ok, Ethereum, ¿cómo va Ethereum? Ethereum pues también va bien, está arriba del canal, aquí prácticamente nos está diciendo cuál es la barrera a vencer y nos vamos, quito estos targets, estos targets ya no son válidos aquí, BNB pues se fue, se fue, nos quedó aquí y va a 480, ahí está el spike, el channel, todos los seguidores de Cake, pues siguiendo al padre prácticamente se fue bien, van a una subida muy fuerte, una tendencia muy muy fuerte, más claro que el agua no se puede ver, cuando están así, a mí no me gusta mucho usar este, ni lo sé usar mucho, porque lo que me queda mal, vamos a limpiarlo aquí, ok, bien, pues vamos aquí, si sigue aquí moviéndose aquí adentro del canal, vamos en buena trayectoria, hay que nada más observar, a ver si puede haber dos cosas, rompe, esto quiere decir que va a bajar fuerte, o rompe, quiere decir que va a subir, si continúa aquí, vamos por buena trayectoria, si rompe, quiere decir que va a subir fuerte, ahorita las cosas están en general muy alcistas, hay más probabilidad que continúe en esta trayectoria, porque están alcistas, pero lo podemos observar en Bitcoin, en todos los demás, están alcistas, pero constante, no ha habido una explosión, yo creo que viene una explosión fuerte, una como la que nos dio Bitcoin aquí, yo creo que viene algo así, trato aquí más o menos, pero yo creo que viene una subida de estas, en la que en un día, o en un par de días, nos dio un, prácticamente un 12%, eso vendría siendo muy bueno, eso subiría todo, yo creo que viene algo así, quizá la semana que entra, o a cierre de mes, en el momento las cosas se ponen o lateral, o bajistas, o digamos inestables, porque están por cerrar las opciones, una vez que cierren las opciones, por lo general, las cosas se empiezan a poner muy alcistas, a ver, vamos a ver, Ada, pues felicidades a todos los que tienen Cardano, ya no dejan de subir, estaba leyendo en Cointelegraph, que las carteras que tienen, un millón de dólares, en adelante, han aumentado un 178%, ¿qué quiere decir? Que la gente que tenía anteriormente, menos de un millón de dólares, y ahora tiene un millón de dólares, con toda esta subida, un minuto por favor, un poco enfermo, la gente que tenía, no sé, 200 mil, 300 mil dólares, o lo que sea, en Cardano, en los últimos dos semanas, o menos de un mes, muchas veces personas que tenían, personas que tenían, una cantidad fuerte, pero menos de un millón, ya se han convertido en millonarios, se han convertido en millonarios, 178% más, de lo que antes había, así que felicidades a todos los que, pues se han hecho prácticamente millones, o muy buen dinero en Cardano, vean, 116, prácticamente, del 9 de agosto, a la fecha, en 20 días, 116%, y si lo mires desde aquí, que es prácticamente, donde tocó el piso, hasta aquí, 180%, así que, en pocas palabras, quien haya invertido, no sé, dando un ejemplo, 10 dólares, ya tiene ahorita, un 190% más, excelente, o sea, en pocas palabras, con 10 dólares, en estos momentos, tienen casi 30 dólares, con 100 mil, tendrían prácticamente 300 mil, y haciendo esas matemáticas, han aumentado, el número de millonarios, por un 178%, que es bastante, no hay nada, no hay ninguna otra moneda, que haya hecho eso, de momento, en el blockchain, o en el, en el, cripto, en las criptomonedas, ok, vamos a link, perdón, ando un poco enfermo, todavía no me recupero, el 100%, a ver, vamos aquí, a ver el link, link es otro de los que está, un minuto, ok, perdón, un poco enfermo, el día de hoy, vamos a terminar, este video rápido, link ha sido otro, de los que no, ha, ha despertado, es de los gigantes dormidos, yo estoy esperando, a que llegue nuevamente, a, aquí, entonces, una subida de link, de momento, vendría siendo inclusive, hasta mejor que, 100%, ok, si, el mercado continúa, alcista, si Bitcoin llega, pasa a 50 mil, y se mantiene arriba, de 50 mil, es muy probable, que llegue, no es consejo financiero, ni nada de eso, hagan su propia investigación, por favor, cerramos rápido, con Solana y Luna, que aquí ya, la garganta me está matando, Solana, pues vean, no deja de subir, inclusive, acaba de pasar, observemos aquí, acaba de pasar, no por mucho, USDC, y a Polkadot, está ahí en número 8, estabas hablando, de que es un proyecto, relativamente nuevo, y relativamente desconocido, no es como Polkadot, que es de los fundadores, de Ethereum, no es como Cardano, que es de los fundadores, de Ethereum, no es como Binance, que es pues, de los mismos, del exchange Binance, no es como, XRP, de la fundación Ripple, y que tiene muchísimo tiempo, en comparación, con las otras monedas, no es como USDC, incluso, que es de Coinbase, es un proyecto, que empezó muy pequeñito, chiquito, y empezó a agarrar, mucha, mucha atracción, ok, también tenemos atrás, con una muy buena, subida a Luna, no ha dejado de subir, felicidades a ambos, estas monedas, vuelvo a decir, esto no es consejo financiero, han estado haciendo, lo que Link, llegó a hacer, cuando Link, llegó a 2 dólares, o a 3 dólares, subió, 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 y mucha gente decía, bueno, es que ya está en máximo histórico, hay que esperar una corrección, y una corrección, muy, muy pequeñita, miren, me voy más que nada a día, para hacer un análisis, un poco, y una corrección, muy, muy pequeñita, y continuó, también, luna de una corrección, un poco más, fuerte, más aún así, después de toda esta subida, no, no es, no es algo, muy fuerte, es un poco más fuerte, de lo de luna, pero, nada significativo, y continúan, ambas están, muy, muy fuertes, todo esto empezó, inclusive, después de que, anunciaron su sociedad, perdón, aquí sigo, muriéndome aquí, con la garganta, bueno, este, tenemos, el podcast, hoy en la noche, a ver si me mejoro de la garganta, si no, pues casi no voy a hablar, le voy a ceder la palabra a Alex, a Adri, o a Hackelman, que ando un poco enfermo, a ver, aquí, en general, estas, no creo que vayan a, a terminar de subir, en ningún momento, eh, se va que va muy bien, pero recuerden, sería estar comprando, en máximo histórico, es muy riesgoso, yo no lo haría, pero creo que van a continuar subiendo, si alguien, entró, no sé, aquí, aquí, creo que hay, uno del grupo, que entró en seis, todos esos, felicidades, y, yo creo que le falta mucho, por, por crecer todavía, yo creo que estas monedas, pues ahí viene un bull muy fuerte, al parecer, nada más necesitamos, confirmación de bitcoin, arriba de 50 mil, y estamos muy, muy cerca, confirmando aquí, yo creo que, bueno, hay mucha especulación, que Ethereum se va a 10 mil, que Binance Coin se va a 2 mil, hay mucha especulación, pero por lo que se puede ver, es, estas dos monedas, van a continuar, las otras han estado, moviéndose lateral, más estas dos continúan, y creo que continuarán, ok, bueno, nos vemos hoy en la noche, me despido, que como pueden ver, ando enfermo, voy a acostarme un rato, este, por favor, los que están tratando de participar, sigan las instrucciones, de aquí, de Instagram, síganos en Instagram, y no se les olvide, es en este video de aquí, donde tienen que dejar los comentarios, no aquí, no aquí, he estado teniendo muchos comentarios, en este video, y también en este video, no podemos tomar todos los videos en cuenta, o jamás, jamás vamos a sacar a un ganador, necesitamos sacarlo de un video, en base a todas estas condiciones, ok, bueno, cualquier duda, por favor, me pueden contactar en Discord, los links para Discord, están en este video, un saludo, nos vemos en la noche, hasta luego, y por favor, cuiden su dinero, bye.